Fibro, Fibro. No, no, no presta atención a algún pedro. Pío, un beatbox serio nomás. Calvi, un beatbox en serio. Corre espaldalo. El alcance. No te detentees, pará. 40 segundos. 30. Arranca gitano. Ok, no me haces la espalda, rompo el bumbab hermano. Te rompo la nalga, siempre fluyo, track, track. Así suena tu cuello, la verdad sos crack. Pero te voy a dar pala como Dante y te hizo con el rap. Así no suena, capaz que me olvidé. Pero igual hermano, siempre subo la superficie porque siempre vivo en la cúspide. Pero no sé que es lo que están abajo, es el arrecife. Y si ves, como lo empiezo con mucha fluidez. No se ocurre nada que decir. Pero bueno, acá está, men. Acá me ves. Soy como Alquimides. El nivel que es impreso es American Express. Ok, que es un hermano. Cambio, cambio. Castilla el pelo tú. Ya. 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 de crudo un estilo que es muy bueno por la calle compa yo si lo saludo pero quiero contarte algo que te debilito no por la apariencia me dicen trapito barovero ídolo del equipo y de la liga soy como mi abuela ídolo de la vida algo diferente en el feed yo soy referente de este flow de la shit estoy en un nivel que es muy bueno y vaya vos estas soñando con tu con tu pompa yo voy a llevarla a hawaii la claridad la diferencia men que tengo para rapear con sinceridad me hiciste trabar pero no importa si algo nuevamente voy a demostrar él me quiere hacer perder porque tu sangre hierve que se pierda agarro el beat voy a hacer que concuerde en las cosas que alguien con Alzheimer no recuerde me quiero demorarnos para mostrarte que no pierde esa esencia es esencia se trata de este rap no de juzgar por las apariencias y por eso los quiero a todos al mismo tiempo el odio me quiero a mí mismo y conmigo peleo el polio ok hermano si es eso va a ser en declive porque lo puedo ver que es un pibe bueno con buen nivel pero es el problema de hacer que alguien no se acuerde o capaz que el de cara fotográfica no se olvide hacerlo como quiero como guate va al declive porque es imposible que este rapper lo contuya porque está tirando bullas y cranea a mi novia con tu tema porque lo mismo no quiere hacer la tuya pensalo capaz que yo lo tengo pero igual es malo esa réplica no la regalo quieres hablar hermano la verdad soy un laica represento a celeblancar arbandando hasta jamaica y y y